Yo he defendido en coherencia también con lo que ha defendido el secretario general lo que ya anuncié en esta misma sala hace unos días, que es votar no al Partido Popular, votar no a Mariano Rajoy, tanto a la investidura como a cualquier otra posibilidad de gobernabilidad en España. Entonces, nosotros fundamentalmente tenemos que ser leales con los cinco millones de votantes que en circunstancias muy complicadas han seguido confiando en el Partido Socialista, han seguido teniendo esperanza en que nosotros seamos esa alternativa a las políticas del Partido Popular y de la derecha y nosotros tenemos que ser leales y coherentes con esos votantes y no defraudarles y por lo tanto no podemos facilitar ni por activa ni por pasiva un gobierno del Partido Popular en España. Y lo que toca es que el Partido Popular busque fórmulas de acercarse a partidos ideológicamente afines, ideológicamente cercanos, porque insisto, no se trata solo de salvar una investidura e investir presidente a una persona, sino que se trata de formar un gobierno que tenga una cierta estabilidad y que sea viable, al menos durante un tiempo, porque hay cuestiones que están encima de la mesa ya y que son urgentes las respuestas a las que hay que darles, que es como por ejemplo la multa que ya se está tramitando desde la Unión Europea, la gestión de los presupuestos vigentes, que con la bajada de impuestos no van a ser unos presupuestos que se van a poder ejecutar tal y como están realizados, realizar y acordar un techo de gasto para los próximos presupuestos, en fin, tantas y tantas cosas que están ya encima de la mesa a las que hay que dar una respuesta y tiene que ser el Partido Popular porque los ciudadanos han dicho que sea el partido más votado, es quien más escaños tiene en este momento y a quien le corresponde mover ficha y tratar de acordar y yo creo que con partidos afines, igual que en el pasado, se ha podido hacer, también se puede hacer ahora. Es verdad que el Partido Popular y Mariano Rajoy especialmente en sus cuatro años de mayoría absoluta ha roto absolutamente todos los puentes con todo el mundo, su forma de gobernar ha impedido y le está dificultando los acuerdos, pero cosas más difíciles hemos visto en el pasado, como incluso hablar en la intimidad en catalán de un presidente del Partido Popular. Así pues, yo lo que he defendido es eso y creo que es lo que toca ahora en este momento en España. ¿Creen que están en disposición de formar una alternativa de gobierno ustedes ahora? Yo creo que lo que toca ahora, porque creo que es el momento en el que estamos ahora, es que el Partido Popular, que ha sido el partido más votado, que tiene 137 escaños, busque una mayoría entre sus afines y creo que se puede hacer. ¿Si no la encuentra? Bueno, pero no adelantemos acontecimientos, yo creo que hay que tener fe en la capacidad de acuerdo. Yo vengo de una tierra donde tenemos un panorama político siempre muy fraccionado y somos capaces de alcanzar acuerdos y dar gobernabilidad a las instituciones, porque ponemos por encima de los intereses de partido, ponemos los intereses del país. ¿Qué le ha parecido el discurso del secretario y si considera que ha habido la crítica necesaria sobre los resultados? Yo creo que ha habido la crítica necesaria sobre los resultados y creo que no se trata tanto de mirar hacia atrás, sino de mirar al futuro. Creo que los socialistas, frente a todos los augurios negros que nos anunciaban que íbamos casi a desaparecer como formación política, justo lo contrario. A pesar de todos los medios de comunicación, a pesar de la pinza política, a pesar de que todos los tertulianos en todos los medios, escritos, radio, televisiones, decían eso, incluso nos insultaban, como partido hemos sido capaces de generar la confianza en tantos y tantos ciudadanos. Por eso es tan importante no defraudar a esos millones de ciudadanos que en unas circunstancias tan complicadas han salido a votar por el Partido Socialista, porque nosotros somos la esperanza para este país y como somos la esperanza no podemos defraudarla y tenemos que seguir representándola. Y nosotros no tenemos la responsabilidad ahora mismo de formar un gobierno, no la tiene el Partido Popular, gracias en parte a Pablo Iglesias y a su negativa de votar a un gobierno de cambio el pasado mes de marzo. Así pues, yo creo que el Partido Popular tiene que asumir su responsabilidad y es verdad que a veces es bueno mirar la historia de este país, porque cuando este país se la ha jugado muchas veces, el Partido Popular nunca ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Bueno, ya es hora de que asuma la responsabilidad que no quiso asumir en diciembre, que ahora está más clara todavía y que mueva ficha, porque yo creo que hay partidos, insisto, que pueden llegar a entenderse, quizá no en todo, pero sí en parte hacer una especie de acuerdo de bases sobre el que hacer que navegue la gobernabilidad de España. ¿El no de Sánchez es un ánimo en el Comité Federal? Sí, yo no he escuchado nada más que no es. ¿Y es definitiva? Bueno, es que es lo que sale en el Comité Federal de hoy, así que será definitiva. ¿Pero puede haber otro Comité Federal antes de la investidura? Lo que vaya a haber en el futuro nadie lo sabe. Y como ha dicho el secretario general también en su intervención, en los seis meses o siete que llevamos de año hemos celebrado casi seis Comités Federales. Así que las reuniones en el partido las hacemos muy a menudo. Gracias.